La decisión adoptada por el licenciado Danilo Medina en esta semana de desvincular al gobierno, al Ministerio de Agricultura, de los permisos de importación... Transparentar. Transparentarlo y entregárselo a la bolsa de agroempresarial, de la Junta Agroempresarial Dominicana. Creo que es una decisión que no tiene precedentes en República Dominicana porque es quitarle el tremendo negocio que tenían numerosos funcionarios que se habían estado haciendo ricos lucrándose con lo que son los permisos de importación de leche, de arroz, de habichuelas, de una serie de productos que cada cierto tiempo ameritan la importación y entregarle eso para que sea a través de la bolsa agroempresarial que se decida cuando se requiera una cuota de importación. Creo que habla muy bien de lo que va a hacer su administración porque le está diciéndole a los funcionarios, no, aquí usted no puede venir a hacerse rico con la labor del gobierno. Hay que hacer licitaciones y que sea el mercado el que determine la cantidad de productos que se van a encontrar. Ahí está Omar Benítez, que ha estado hablando... Es el asesor del presidente de Medina en asunto de agropecuarios. Agroempresariales. El presidente también debe insistir en lo que es la transparencia en la instalación de plantas de gas natural. Hay que proliferar lo que es este combustible y que toda la República Dominicana pueda contar con plantas de abastecimiento de gas natural que pareciera como si existiera un nudo que le impide... Es que hay intereses, hay demasiados intereses en ese sector. Hay un interés que le impide que esta planta de gas natural, que está a 23 pesos o algo por ahí, 23 y algo, pues pueda llegar a todos los sectores. No, ya está a 30 pesos el... Porque hay un interés, precisamente, en que el gas natural... El metro cúbico, que es como se vende, y eso ha traído como colación de que alguna gente estén proponiendo que se venda por galón en vez de por metro cúbico porque no le está dando el resultado. Para que los permisos, Domingo, el presidente Fernández de entonces dio alrededor de unos 60 permisos para la instalación de estas plantas de gas natural y apenas en la capital, me parece que, si no me equivoco, hay tres. No, hay cinco, cinco. En la Máximo Gómez, frente al cementerio, una. En la Independencia hay una, en la Yuca de Arroyondo hay otra. Estamos hablando de cuatro o cinco plantas para abastecer un sinnúmero de vehículos que ya utilizan este... Pero recuerda que a pesar de que la gestión del presidente Leónel Fernández declaró de alta prioridad el uso del gas natural, en una ocasión él se reunió con los sectores involucrados en ese negocio y por primera vez el presidente tuvo que dar un manotazo en el escritorio. Que si no era rentable, que no hubieran los permisos. Porque había la queja de los sectores que decían que no era rentable, le dijeron, ah, pero si no es rentable, devuélvame los permisos y se los entregamos a quienes puedan hacer el negocio con él. Es una de las pocas ocasiones en que se ha visto al presidente actuar con esa firmeza, con esa, de manera pública. Pero yo estoy seguro que el presidente Medina va a corregir esa situación que hay con lo que tiene que ver la instalación de plantas de gas natural para el suministro y que esto sea de una manera fácil. Porque echar gas, como se dice popularmente, es un viacruci, es una situación difícil porque la fila es enorme. Imagínese usted que hay gente que duran dos y tres horas para poder abastecerse de este combustible porque no hay la suficiente planta en la capital porque parece que había un sector que impedía que esas plantas se instalaran en distintos puntos del país. Yo me cansé de eso. Yo tenía un vehículo con gas natural y mejor salí de él para no tener que seguir cogiendo lucha. No, porque había un cuello de botella, pero estamos seguros que esa es una de las cosas que el presidente. Es cierto que representa una economía, pero la incomodidad de tú tener que estar cada dos días en una estación y con el afán de que no, que no tiene la presión necesaria, que no, que la válvula está mala, que no... Te hacen una serie de cuentos y al final no te rinde nada. La decisión es tan clara de que este gobierno va a resolver esos problemas en beneficio de las grandes mayorías. Es que fruto de la austeridad que lleva a cabo el gobierno, pues se le dijo que no a la gente de Miss Universo que quería seis millones de dólares para la celebración del certamen aquí en la República Dominicana. El gobierno no está en condiciones, de acuerdo a lo que declaró el ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, dijo que el gobierno no estaba en condiciones para dar alrededor de unos 700 millones de pesos, estamos hablando de seis millones de dólares, para el certamen de belleza. Y nosotros creemos que esa decisión es justa, es clara y hay que respaldarla porque si estamos en un momento de austeridad, no podemos desviar recursos para un concurso donde se van a beneficiar dos o tres personas que no quieren invertir un centavo, pero sí beneficiarse con los recursos del Estado. Mira, yo estoy un poco en desacuerdo contigo con relación a esto. No en el monto del dinero que se aspiraba el sector privado a que se otorgara para la realización de ese concurso en el país, sino en que hubo falta de negociación, había necesidad de que se discutiera más esta situación porque el proyecto de Miss Universo en República Dominicana, en un gobierno que está empeñado en captar una gran cantidad de votantes, digo, de turistas, de visitantes turistas hacia el país, más de 10 millones de personas, aspira el presidente Danilo Medina, que visiten a la República Dominicana. Y esa era una excelente oportunidad para promover, para proyectar al país en los mercados extranjeros. En ese momento que hablaba Francisco Javier, después hizo la... Sí, pero es que aquí se gasta muchísimo dinero promoviendo... En ese momento, la utilidad, pero que el año que viene sí está en condiciones el gobierno de poder... Sí, pero es que es este año que toca. Toca en diciembre y ellos estaban buscando. Ahí lo que debió fue haberse negociado e involucrar al sector privado, porque había empresarios privados que estaban dispuestos incluso a asumir lo que era todo el costo que conllevaba la transmisión del evento. Pero el gobierno dará todo su apoyo a la realización de este evento, lo único es que no tiene dinero para poder... Sí, pero que había que dejar ponerlo en manos del sector privado y negociar un poquito más para no perder la oportunidad de que el país fuera sede de esto, porque es que durante mucho tiempo el país iba a estar siendo promovido en escenarios internacionales como consecuencia de que iba a ser la sede de este importante concurso. Ese evento mundial. Ese día, el último día, tú puedes estar seguro que la República Dominicana iba a estar en el pie de fotos de todos los principales periódicos del mundo cuando se sacara a la ganadora de ese concurso que se iba a decir que ese evento se realizó en República Dominicana. Mira, yo estoy seguro que la intención del gobierno era positiva para la realización de este evento. Lo que ocurre es que iba a chocar entonces con lo que ha sido el plan de austeridad. Yo sé que para el gobierno, me imagino yo, que fue un gran problema esta situación, porque tal como tú dices, eso es un evento que va a darle relevancia a la República Dominicana, porque estamos hablando de un Miss Universo que es un concurso que lo va a ver el mundo. De los mayores ratings. Pero entonces el momento, un momento de un gobierno que apenas tiene 20, 25 días, que arriba a su primer mes, un momento de austeridad, chocaba con lo que era este proyecto de austeridad. Pero estoy seguro que el presidente Medina, en su momento, tendrá que dar el apoyo para la realización de este evento. Si no este año, el que viene, o el próximo, por real y efectivamente, es necesario y es importante. Tenemos que ir a una pausa, dicen los muchachos. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a ver qué nos trae para esta semana la compañera Carolina Rodríguez. Así que, no se muevan. Este sábado, a reír con Miguel, Raymond viene totalmente diferente. ¿Y quién es ese? Raymond y Miguel junto a Silvio Mora trae un ritmo contagioso. Si tú le dices, que ella nunca me quiso. Además, volvemos con una noche de película y esta vez le toca a Rambo. Aguántate que tú me desconcentras. Rambo, pero al estilo de Miguel y Raymond. ¿Tú sabes quién está viejo? ¿Quién? Esteban y Cigar, no sale de aquí todos los domingos en el 5. Yo creo que él está en la ruta. Y también vuelve Matrix recargado. Aguanta, aguanta como un hombre. Todo esto y mucho más con los majindes del humor. A reír con Miguel Reindon, este sábado a las 8 de la noche, por Televicro Internacional. Domingo, llegó el tiempo de Carolina Rodríguez. La primera dama del programa está con nosotros. Buenas tardes, Carolina. Bueno, buenas tardes a ustedes y a todos los amigos que cada sábado nos acompañan. Esta semana traemos un resumen de las principales informaciones que se generaron tanto a nivel nacional e internacional. Ustedes saben que cada semana se generan informaciones importantes, pero hay días en específico que se generan informaciones que por su trascendencia merecen ser recopiladas. A continuación vamos a ver... Me imagino que el caso de Libia está ahí. Ese es el primero a nivel internacional que ha repercutido en otros países del Medio Oriente y al cual desde el principio de semana, cuando, desde que se colgó el video en YouTube y ocurrió el ataque al consulado norteamericano. El embajador Christopher Stevens murió por asfixia en ese atentado que se ha dicho que se quiere tomar el video como una justificación para los ataques, pero que eso puede tener motivos terroristas. Pero vamos a darle seguimiento a esta información y vamos a ver todos los detalles en el siguiente resumen. Estas son parte de las principales informaciones que se generaron esta semana. Iniciamos en los ámbitos político-social y con una noticia positiva. El pasado lunes el presidente Danilo Medina anunció al país la puesta en marcha en enero de 2013 el Plan Quisqueya Aprende Contigo, que busca erradicar el analfabetismo de República Dominicana en los próximos dos años. Por tal razón, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 546-12, que declara el alfabetismo un derecho fundamental. Hasta el momento se cuenta con 25 mil voluntarios para el proyecto y hay 725 mil personas dispuestas a recibir las clases que se impartirán en escuelas, iglesias y centros comunitarios. El pasado sábado muchos se quedaron boquiabiertos cuando el presidente Medina visitó sorpresivamente el barrio La Barquita. Allí se reunió con líderes religiosos y comunitarios para escuchar las necesidades de ese sector y otros aledaños. La mañana de este sábado, el mandatario sostuvo un segundo encuentro con los líderes para recibir propuestas sobre las posibles soluciones para esos sectores situados sobre zonas vulnerables. Pasamos al plano internacional. Esta semana resultó trágica para los Estados Unidos cuando el pasado martes murió junto a otros ciudadanos estadounidenses. El embajador norteamericano en Libia, Christopher Stevens, tras un ataque al consulado norteamericano en la ciudad de Benghazi, en el este de Libia. El ataque se produjo durante una manifestación convocada para protestar contra un video llamado La inocencia de los musulmanes, que fue subido a YouTube por un estadounidense y en el que, según muchos, se humilla al profeta Mahoma. Finalizamos el bloque internacional con una nota positiva para los aficionados a los teléfonos inteligentes. El pasado miércoles, Apple presentó, entre otros productos, el iPhone 5, la nueva versión de su serie de teléfonos inteligentes que ha sido esperada por miles de usuarios. El nuevo iPhone es un 20% más delgado, tiene pantalla retina de 4 pulgadas y conexión a redes LTE. El nuevo iPhone saldrá oficialmente a la venta el próximo 21 de septiembre en Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia. Y regresamos al plano nacional para finalizar este bloque con una información que causó revuelo en la red social Twitter cuando la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, publicó en su cuenta que revisar el teléfono de la pareja es un delito y se castiga con prisión. Las respuestas a esto no se hicieron esperar y cientos de seguidores retuitearon la información y hablaron sobre ello. La fiscal habló a su vez de otros delitos electrónicos como la publicación de fotos íntimas y suprimir, borrar y robar datos. Indicó que el 74% de los delitos electrónicos lo cometen los hombres. Yo quiero saber, quiero que se sincericen y saber si ustedes se merecen ir a prisión por revisarle los celulares a sus parejas. Bueno, yo creo... ¿Quién no lo ha hecho eso? ¿Quién no lo ha hecho? Yo no lo he hecho. ¿Quién no lo he hecho? Yo no lo he hecho. Yo creo que a mí no me lo han hecho tampoco, pero creo que ya ayer hablábamos de eso en el programa matinal. Eso es una cuestión de mutua confianza entre la pareja. Se supone que un objeto personal no debe ser revisado por la pareja. Eso es lo mismo que buscarte en la cartera, eso es lo mismo que buscarte en los bolsillos, eso es lo mismo que... Mucho de confianza. Que si tú llegas a ponerse a oler a ver si tú tienes olor a un perfume extraño. Es una falta de respeto y cuántas rupturas invitarían. Y el que busca encuentra. El que busca encuentra, siempre he dicho eso. ¿Sabe quién encuentra mucho, Carolina? Sí, iba a decir algo. Sí, quiero anunciar antes de finalizar este bloque que ya a partir de la semana que viene las principales entrevistas...